En una entrevista reciente, el productor de Toei, Shinji Shimizu, hizo unas declaraciones interesantes en torno a la película One Piece Film Red, que se estrenará en agosto de este año. El productor confirmó que los eventos de la película no van a formar parte de la continuidad del manga, lo cual era de esperarse pues así ha sido para todas las películas previas. Sin embargo, menciona que en esta película podrían revelarse algunos secretos importantes sobre el personaje de Shanks. Esto significa que a pesar de que la película en sí no va a ser canon, podría contener información en la forma de flashbacks o comentarios de otros personajes que sí tendrá validez en la continuidad del manga, y por tanto estoy muy emocionado por saber qué clase de cosas aprenderemos en esta película, pues Shanks siempre ha sido un personaje envuelto en misterios. En este video voy a enlistar 6 secretos del pelirrojo que son buenos candidatos para ser revelados en la película One Piece Film Red, y para los que ven solamente el anime, este video no va a tener spoilers. Vamos a comenzar. Número 6. Las circunstancias de su nacimiento. Sabemos que Shanks nació en el West Blue, pero no conocemos a sus padres, ni cómo es que terminó en la tripulación de Roger a una temprana edad. Muchas teorías se han hecho en torno al nacimiento de Shanks. Algunos creen que es hijo de Tenryubitos, o que es hijo del mismísimo pirata legendario Rox Dicebek, pero prácticamente todos tienen la idea no confirmada aún de que Shanks formó parte de la tripulación de Roger desde que era un bebé, y que pasó toda su infancia en el Oro Jackson. Lo cierto es que poco sabemos de la historia de Shanks, y nada de eso que sabemos tiene que ver con las condiciones de su nacimiento y su infancia previa al flashback de Oden. Así que en la nueva película, tal vez Oda elija mostrarnos algunas escenas o recuerdos de la infancia temprana de Shanks. ¿Acaso tendrá que ver con el incidente de God Valley? Número 5. La formación de los piratas de Shanks. Supimos que el pelirrojo era un aprendiz en la tripulación de Roger. Luego vimos una escena en la que recluta a Yasopp en el East Blue, y de ahí ya lo vimos como todo un capitán pirata. Pero en realidad nunca hemos sabido cuál fue el camino de Shanks para volverse un capitán. ¿Fue Yasopp su primer nakama? ¿O tal vez fue Ben Beckman? ¿O Luke y Ro? ¿Dónde los conoció? ¿Cómo fue que Shanks decidió seguir el camino del pirata? ¿Y con qué fin? Tal vez estas preguntas no son tan interesantes como el incidente de God Valley, pero son una pieza importante del pasado de Shanks, y tal vez en FilmRed veremos escenas de este personaje reclutando a sus nakamas en distintas partes del mundo. En lo personal, me gustaría saber cómo conoció a Ben Beckman. Número 4. Su establecimiento como Yonko. Hasta la fecha jamás se ha dicho desde hace cuánto tiempo existe el balance de los tres poderes, Marina, Shichibukai y Yonko. Y dado que esta última palabra significa en español, cuatro emperadores, si este poder existe desde hace mucho tiempo, entonces, siempre debieron ser cuatro los miembros. Pero Shanks se consolidó como uno de ellos hace apenas seis años, y por tanto resulta curioso cómo es que lo logró. ¿Sería que antes de Shanks solo había tres emperadores? ¿O venció a alguien para poder tomar ese puesto tal y como Barba Negra lo hizo más adelante? ¿O quién sabe? Tal vez el anterior Yonko se retiró o murió y le cedió a Shanks sus territorios y su lugar como uno de los emperadores. Esta es una pregunta bastante interesante y de nuevo, FilmRed podría ser el sitio en el que conozcamos la respuesta. Número 3. ¿Qué hacía en el East Blue? Desde el capítulo 1 de la historia, supimos que en la infancia de Luffy Shanks usó la Villa Fusha en el East Blue como su base por un año entero. Y eso no era nada sospechoso, hasta que supimos mucho después que Shanks era un pirata de renombre en la gran línea y en el futuro se volvería un Yonko. Así que ¿qué rayos hizo todo un año en el mar más débil de todos? Seguro Shanks tenía asuntos importantes que hacer ahí. Y este misterio solo se incrementa cuando consideramos que también en el capítulo 1 se nos revela que Shanks robó la Gomu Gomu no Mi de un barco enemigo. ¿Será que la Gomu Gomu no Mi es una fruta especial? ¿Era esa la razón de que Shanks estuviera en el East Blue? Este puesto en la lista es especial porque es un misterio que ha estado ahí desde el inicio del manga de One Piece en 1997 y tal vez Oda quiera darnos algunas pistas este año respecto al tema. Número 2, la influencia de Shanks en la marina y el Gorosei mismo. Uno de los momentos más icónicos e impresionantes en todo One Piece que va en todo el mundo del anime y manga es cuando Shanks llega a detener la guerra de Marineford. Barba Blanca y Ace habían muerto y seguir derramando sangre sin sentido no era algo que Shanks estuviera dispuesto a permitir, pero lo más sorprendente fue escuchar a Sengoku decir que como se trataba de Shanks, accedería no solo a terminar la guerra, sino a entregarle los cuerpos de Barba Blanca y de Ace y asumir la responsabilidad ante sus superiores. En ese momento, tal vez pensamos que Sengoku respetaba personalmente a Shanks, pero en el arco del Reverie el mismo Gorosei toma la misma actitud. De forma completamente sorpresiva, Shanks pide una audiencia con ellos, pues tiene un tema importante que discutir, y el Gorosei responde que por tratarse de él, le darán tiempo para que diga lo que tiene que decir. ¿Por qué Shanks, un pirata, tiene tal posición de respeto ante los mayores líderes del gobierno mundial? ¿Qué hizo Shanks en el pasado para ganarse ese lugar? Este es un misterio extremadamente importante y probablemente uno que define completamente al personaje, sus motivaciones y su pasado. Incluso este misterio podría estar relacionado a los otros de esta lista. Personalmente no creo que esto vaya a ser respondido en la película, pero no perderé las esperanzas. Número 1. La cicatriz de su ojo. El momento que todos estamos esperando ver, es la batalla entre Shanks y Marshall D. Teach en la que este último dejó una marca de por vida en el ojo izquierdo de Shanks. El momento exacto en el que esto sucedió es tan incierto como las circunstancias que llevaron a estos dos personajes a enfrentarse. La cicatriz de Shanks no solo tiene qué decir sobre él mismo, sino sobre Barba Negra, pues es a raíz de ese enfrentamiento que Shanks se da cuenta que Barba Negra no es un personaje que pueda tomarse a la ligera. Hablando de un pirata que tiene influencia con el mismísimo Gorosei y que parece saber demasiado sobre la historia del pasado de One Piece, saber que él teme a lo que Barba Negra pueda desencadenar en el mundo son palabras mayores. Imagino que la pelea debió ser impresionante, pero además seguramente guarda pistas sobre Barba Negra, un personaje tan o más enigmático que Shanks. Por ser una batalla crucial en el entendimiento de ambos Yonko, elegí darle el primer lugar en la lista. Además de que la cicatriz de Shanks ha sido predominantemente resaltada en el material promocional de la película. ¿Veremos un flashback, aunque sea pequeño, de esta pelea en el film Red? Ya lo sabremos en unos meses. Si te gustó este video te agradeceré tu like y que lo compartas. ¿Hay algunas otras cosas sobre Shanks que te gustaría ver en la película? Escríbelas todas en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Agradezco especialmente a los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Steven de la Torre, Isaac Buso, David Tinas, Darien25, Luis Mira, Alejandro González, Nomás, Víctor Basso, Miguel Pérez, Tomás Troncos, Jojo, Iván, Jan David Cabañas, Miguel Cuda, Gibran Villa, Soy Dani Barrios, Brian J.RCR, Mi22, Benjamín Bustos, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Pomitos 404, Mister Don Luffy, Ina Torrinos, Ciel Aguirre, Sarmi, Federico Juárez, César Omar, Víctor Ramírez, Sirin, Tiago Suárez, González de Mario, Macarno, Cocoma, José MPP, Terrasebundos, Lady Dramasubs, Christian Ledes Macandaz, Guillermo C86, Chico Trueno, Palsifuentes, Osmar Díaz, Ezequiel Martínez, Andrés Miñaz, Mister Hugo, Octavio Mosqueda y Josef D. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.